Me llamo Ian, soy de Santiago, Chile, vivo aquí en Miami, pero me gusta la playa, porque la arena está limpia, el agua siempre está buenísima, la temperatura, y las personas, las personas son muy buena onda, buenísima, hay que hacerse, siempre hay algo que hacer, siempre, nunca te pude estar ahí sentado solo. Mi nombre es María Valeria, soy ecuatoriana y me gusta la noche aquí en Miami, porque la gente puede estar ahí en los bares y tomar y pasarla bien, bailar y todo eso.